Oye, sabe que te quiero sentir mujer, esa chica me fascina, esa chica me fascina, esa chica me fascina, esa chica me fascina, esa chica me fascina. A mi me gusta como ella se mueve y baila, que la que disco baila, vamos a entregar, que la que sube la pata, ella se mueve y baila, que la que disco baila, no se le nega, que la que sube la pata. Por allá en Colombia, en Medellín, conocí a una mujer, como me quería a mí, y en Dominicana se formó la goza, escuchando gente en son, y moviendo la cabeza. ¡Oh! 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 En verdad te quiero ver a Reyes, De poke! ¡Oh! 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 En verdad te quiero ver a Reyes, De poke! ¡Oh! 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 Y con tu calentura tú me vas a enlyo que sé. Sabe que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina Esa chica me fascina Esa chica me fascina Esa chica me fascina A mí me gusta el combo Ya se va en mi bar Y hay que descombar Vamos a creer Dele subir la fan Ella se va en mi bar Y hay que descombar Dele subir la fan Caballamos en Guatemala Nunca lo voy a conocer Pero largo a la situación Me gusta a mí Y por la casualidad Pregúntame dónde era El hijo de Venezuela Vení, vámonos de aquí Me encantó, te quiero ver al ritmo Entre mis ojos Y de permiso Y de permiso Oh, 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 oh Veni, a ti lo te quiero ver al ritmo Permiso Y de permiso Oh, eh, ah, oh, eh, ah Ay, con tu calentura Tú me bajas la boca y dices Oh, eh, ah, oh, eh, ah Sabe que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina Ay, 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 ay Esa chica me fascina Oh, oh, oh Esa chica me fascina Ay, 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 ay Esa chica me fascina Oh, 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 oh A mí me gusta algo Ella se fue mi baile Y de que mi coba Ay, 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 ay Como se me llega Se le sube la banda Ella se fue mi baile Y de que mi coba Ay, ay, ay Como se me llega Se le sube la banda Vamos, vamos